¿Qué es lo que estás de acuerdo con Lidita? Ayer hubo un episodio muy confuso en la colectora de la ruta Panamericana, kilómetro 39. Matan a supuestamente un Montochorro. En la colectora de la Panamericana había dos policías en un auto hablando, aparentemente en una acción civil, lo matan, el tipo se muere, el supuestamente Montochorro se muere, arma de juguete, y está muerto. Y está permitido para ellos ahora. No, pero ahora pueden, porque ellos no pueden disminuir si es de pueblo real. Van a salir a tirar, es mentira eso. ¿Cómo van a salir a tirar? No van a salir a tirar, eso no va a pasar, es una demostración de... Bueno, ante la duda sí. Es campaña de Burris. Es marketinero. Humo. No, es campaña del gobierno, es bolsonarización. El voto de Macri 2015 todavía está reprochando que no corran los piquetes, por ejemplo. El voto de Macri hubiera querido, entre comillas, este, este, este... La mano dura, la mano dura, bien entendida, no la malentendida. La mano dura de, ¿estás tragrediendo la ley? No hay bien entendida, no hay bien entendida. No sé si, la mano dura es la mano dura, ella quiere mano dura. La mano dura es, vos cortás la calle, correte. Te pego, te pego. Por favor, te pego. No te vayas, te saco por la fuerza. ¿Viste que no hubo piquetes en el 20? No, ¿por qué? Yo le conté una historia. Dicen que no hubo. ¿Por qué no hubo, Mauro? Vos sabés de esto, no nosotros. Vos sabés. No hubo plata. 3.000 millones de años. No hubo plata. 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 A ver, lo voy a averiguar. Pero no hubo pobres en la calle. Porque la burla es que al parqueo me tiene dos veces abajo la alfombra. Hoy hablé por aquí. 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 O sea, qué quiere que te diga. Lo de los platos y me callé, si el derech es un peleador. Pues yo entonces yo le tengo que creer. Le dieron planes sociales para que tengan acá 30 años. ¿A quién? No por el señor haya asomado al derech. Planes sociales no tienen siempre. Pero ¿qué quiere decir que no van a haber piquetes de acá en 30 años? Estaba la virista Carolina Staley arreglando esto como lo arregló siempre. Si lo viste a ver, si contó lo viste. Si lo viste a ver, si contó lo viste. No pensaba nadie. No asombró nadie. Estaba con la heladería. Un cucurucho. Un cucurucho. Un cucurucho. Un cucurucho. Un cucurucho. Un cucurucho. Eso es admitido que no recibieron un centavo. ¿Y qué querés que te diga? Pero Mauro es coima. Mauro, eso es coima. Hubo arreglo. Pero todos los gobiernos hacen eso. No, pero para, para. ¿Dónde viven ustedes? No, en Aburgo. Y los líderes. En Aburgo es Alemania. En Aburgo es otro país, no es la Argentina. Y los líderes populares. Y los líderes populares. ¿Qué líderes populares? Se dejan colgar, entonces. ¿Qué líderes populares? Y los que vos decís que porque recibieron la plata por abajo de la mesa, no fueron a protestar como... No son líderes populares. Fue plata que le dan siempre, plata. ¿Cómo sigue esto mañana de Lilita? ¿Cómo va el día mañana? Vamos a ver cómo reacciona hoy. ¡Opa, opa! ¡Opa!